Gustavo Bolívar Entonces uno decía, bueno, vamos a levantar la parza Y uno era así, a tirar las p... Firmar autógrafos Yo he pedido autógrafos He tenido el privilegio por mi profesión de estar al lado de gente muy importante Yo les pido autógrafos Y hay gente que le pide a un autógrafo Y uno siente que es que la gente quiere tener un recuerdo A mí no me parece mal Pero tengo una anécdota muy buena Y es que un día yo llegué, yo no me acuerdo a dónde fue Bueno, en algún lado todo el mundo me pedía autógrafos Y se me acercó una niña a pedirme un autógrafo Me dijo, señor, ¿me va un autógrafo? Y le dije, claro, con mucho gusto Y me dijo, ¿y usted quién es? Ella estaba, era como en la onda de los demás Pidiéndome autógrafo Pero ella no sabía quién era yo Me pareció muy tierno Eso es ver cómo la sociedad A veces actúa también por impulso Y por inercia De acuerdo con la manipulación mediática Ella en ese momento se dejó manipular por los otros Inconscientemente, obviamente Pero tiene una aplicación en lo que está pasando De los autógrafos Cinco Hacer una autobiografía La autobiografía es bastante engañosa Yo creo que uno no es capaz de escribir todo lo que uno ha hecho No conozco el primero A menos que uno ya esté como en sus últimos días Y quiera dejar de verdad un testimonio de honestidad Las personas que escriben su autobiografía mienten mucho Preferiría que alguien hiciera una biografía no autorizada Y que averiguara hasta lo más profundo y lo sacara La autografía de uno diez Cinco ¿Cuánto algún día escribo una mía? Y ya saben que está llena de mentiras No mentiras Habitación de motel Temática de Shrek En mi hotel tengo una habitación temática con Shrek Ahora le mando fotos Y es la que más se pelea a los niños Y a las camas le pusimos las orejas Y todo es bien bonito No, bien Pero en un motel A mí me parece que de los amores épicos Así donde se manifiesta el amor puro Sin importar el físico de la persona Es Shrek Y yo creo que ese rostro de Fiona es bien sexy A mí me parece que en un motel No me estimularía Pero diría bueno, se puede Uy, diez, diez Harakiri Bueno, yo creo que todos los seres humanos Tienen la potestad De decidir hasta cuándo viven Y el harakiri Yo lo relaciono mucho con la dignidad Y si una persona siente que su vida es muy indigna Y quiere como protesta Ante la humanidad O hasta ante un opresor Hacer el harakiri Yo creo que No lo recomendaría Yo trataría de persuadirlo Que no lo hiciera Pero me parecería un héroe Un valiente Depende del contexto Puede ser cero o diez Pero una vez En pleno paro nacional Se me acercaron dos estudiantes De la universidad Y me dijeron Bolívar, venimos a decirle Que mañana nos vamos a inmolar Esto ya no aguanta más Y queremos mostrarle al gobierno Como culpar al gobierno De lo que iba a pasar Porque nos abandonó Porque nos respondió con bala A nuestras solicitudes Y nosotros ya mañana nos vamos Y yo obviamente Me quedé ahí un tiempo Tratándolos de persuadir Que eran más importantes Para nosotros en la lucha Que muertos Yo la verdad no supe Qué pasó con ellos Pero los vi tan decididos Que dije no Estos tipos ya son otro nivel Diez para ellos Y cero para los que matan Por cobardía La última cena Yo he tratado de reconstruir Gran parte De ese momento De la Biblia Que además La documentan Tres Tres evangelistas Bueno Mateo Lucas Juan Y el otro es Y San Marcos Y lo curioso es que He encontrado diferencias Bueno ¿Por qué estoy haciendo esto? Ya les digo He encontrado diferencias Históricas Y de lugar Entre lo que los cuatro dicen Bueno Juan al final Escribe más el Apocalipsis Pero digamos los otros tres Y esto es porque La Biblia se escribió Posterior a la muerte de Jesús Yo estaba antes de entrar a la política Escribiendo una serie sobre Jesús Y tuve la oportunidad De ir al sitio Donde ocurrió La última cena Que es en la parte baja De Jerusalén Y ahí le muestran a uno Aquí fue la última cena Y la ventanita Y uno dice Esto será cierto hermano Entonces es muy complicado Porque eso sucedió Hace dos mil Veintidós años Dos mil veintiséis Porque se toma El año de la muerte de Cristo Tiene un error ahí Como de cuatro años Yo le creo mucho a esa historia Pero no sé por qué No quedaron tantos testimonios Sé que el cristianismo Fue destruido Completamente Porque en ese momento El imperio romano Estaba invadiendo A Jerusalén El imperio romano Abarcaba casi Medio planeta Y estaban metidos En Jerusalén Se han tejido Muchos cuentos Y comentarios A partir de la Biblia Pero aparecieron después Como unos evangelios apócrifos De otras personas Que escribieron también Paralelamente la Biblia Donde cuentan otros Otros eventos Que al parecer La iglesia ocultó Porque no le convenía Para construir ese mito Del Jesús puro Del Jesús virgen Del Jesús que podría Convertir a todos Los sacerdotes del mundo En célibes Hay mucha distorsión Pero hay que ir allá Y uno con la energía Lo siente Por ejemplo en ese sitio Yo no sentí la energía De que ahí hubiera sucedido eso Cuando me llevaron Al huerto de Getsemaní Cuando me llevaron Al sitio Donde él rezó Por primera El Padre Nuestro Yo sí sentí la energía En serio Yo decía Uy aquí pasó eso Pero había sitios Porque eso fue un tour Donde uno llegaba Y uno decía No siento que haya pasado eso Pero son pura sensorial Por excepciones Como símbolo Le doy 10 Como historia 5 Carro loco Si cada equipo Ha tenido un carro loco Que ese tipo Que agarra el balón Y no lo alcanza a nadie La selección tuvo 1 2 Arnoldo Iguaran Era un carro loco A veces se les acababa La cancha Y no tiraban el centro Palomo Usuriaga Que lo asesinaron Y yo le puse ese apodo A carro loco Porque nosotros jugábamos Fútbol antes de las grabaciones Y él era uno de esos Que agarra el balón Y me gusta mucho de nombre Ese apodo Carro loco 10 Porque van por la vida Sin pensar Y el que piensa Pierde Digo yo a veces La cordillera de los Andes La he recorrido A pie Y bueno Desde el avión Soy muy fanático De filmar montañas Y eso A mí me parece que encierra Uno de nuestros símbolos También El cóndor Es único Y es nativo De esa cordillera Pero a nosotros Nos tocó difícil En Colombia Con las tres cordilleras La geografía No ha permitido Que hagamos Un buen ejercicio De infraestructura Cada túnel Que nos toca hacer En Colombia Para darle competitividad A las carreteras Nos cuesta un ojo En la cara Mientras uno ve Que los países Desarrollados En el caso De Estados Unidos Mientras Colombia Aquí construye Por decir algo 8 kilómetros De túnel Con ese mismo dinero Uno puede hacer 300 kilómetros De autopista Entonces nos ha tocado Bastante difícil En lo que tiene que ver Con la infraestructura Pero el regalo Es la naturaleza Porque ahí están Los páramos Colombia tiene El 50% De los páramos Del mundo Y eso es una bendición Que no tienen mucho Porque son fábricas De agua Ahí aparecieron Nuestros amigos Ernestos Pérez Los frailejones 10 10 las cordilleras Teatro faenza Estuve en el teatro faenza Estuve en el teatro faenza Y vi películas Dos por uno Cuando capábamos clase Nos íbamos para el faenza Y ahí veía uno Por lo regular Una de vaqueros Y una de kung fu Era Era Bruce Lee Y salía uno A coger a patadas Todo Porque ese man Yo me acuerdo Que estaba el paradero Así Y entonces uno decía Bueno vamos a levantar La parza Y uno era Así a tirar Salíamos como A volvernos karate Que bueno Se nos olvidaba Despuesito Y las de vaqueros Que no faltaban Y a veces Mira que en esa época No era prohibido Uno se colaba Y cuando había Era una película porno Y uno Mierda esto que es Y uno todo chiquito Ahí como que Si eso era chévere Al faenza 10 Todavía existe el faenza Pero ahora es Como una universidad Es de la Inca Bellísimo el teatro La 22 con séptima Perder el año Yo Yo me tiré como Dos años de bachillerato Y un semestre En la universidad Los dos años de bachillerato Uno por vago Me envicié del billar Me encantó el billar Y empecé a jugar billar Mi mamá una vez Me sacó de un billar Y otro porque Ya empezaba Todo este movimiento De salir a tirar piedras Entonces los profesores Ya me agarraron entre ojos Para ahí algún día Hice un daño Y me pusieron Me hicieron perder el año La verdad Y yo tuve que irme A un colegio No me recibieron más ahí Y yo me fui a un colegio Un gran colegio No voy a nombrarlo Porque no voy a hablar De mal de mi colegio Pero lo único que digo Es que De esos colegios Que todavía en octubre Tienen puesta La pancarta De matrículas abiertas Ya imagina Si a uno Termina en noviembre Todavía lo reciben a uno Allá fui a parar Ay que rico perder el año Pues cuando uno tiene un combo Muy chévere Es muy triste Que se va Uno siente que se le va Mierda Espérenme Cero mano Tejo El tejo Yo he jugado tejo Si fuera una disciplina olímpica Tendríamos todas las medallas Uno ver un tipo Borracho Con 30 cervezas en la cabeza Lanzar esa vaina pesada Y pegarle a la bocina Y romper la mecha Campeones mundiales Eso es 10 10 puntos al test ¿Tailandia? No mira que no he ido Y lo tengo ahí en capilla De los que no he ido Hasta Tailandia Porque estos países Del sureste asiático Han tenido un desarrollo Increíble Obviamente pues aquí llega La teoría de cómo lo han hecho Pero si quisiera ir a ver Conocer esa idiosincrasia Parece que Es fascinante Son culturas Totalmente opuestas Distintas Y eso lo enriquece a uno Lo más cerca que he estado Allá en China Tuve varios días Como 15 días Recorriendo casi toda China En trenes Mi hija estaba estudiando Administración de Empresas Y una materia Era o ir a China A esa excursión O hacer la materia A seis meses Entonces ella me dijo Bueno no yo le financio El viaje pero me lleva Entonces me dijo Bueno vamos Entonces me fui con ella No fascinante Ahí me quedé con ganas De conocer el resto de Asia Eso es fascinante 10 y voy a ir Yo voy a ir pronto ¿Mochilear? Yo he mochileado Mochileé aquí en Colombia Y mochileé en Europa Cuando saqué mi primer éxito En televisión Que se llamó Pandilla de Guerre y Paz El dueño de la compañía Que se llama Don Samuel Duque Que todavía vive Obviamente es Muy amigo mío Hoy en día Me regaló un tiquete a Europa En el año 2000 O sea yo recibí el año 2000 En Europa Y me fui solo Y caminé las ciudades Me fui a mochilear Como por lo menos Por lo menos un mes y medio Por lo menos un mes y medio Dos meses Me recorrí media Europa Por lo menos Es fascinante Porque uno Cuando uno va solo Y no domina los idiomas Prácticamente que es un diálogo personal Y es un esfuerzo Por hacerse entender Y era como un reto Muy grande Y uno mismo Tiene mucho diálogo interno Es muy bonito eso Y mochilear con alguien Nunca lo he hecho No sé Me parece que debe ser muy chévere Tener un partner ahí O una compañera O algo no sé Hoy lo añoro Hoy lo quisiera hacer Digamos Como uno va cambiando de estatus Y va cambiando de vida De repente se vuelven más aburridos Los viajes ahora O sea llega uno Lo recoge un carro Lo lleva al hotel Y lo lindo es que uno sale de Colombia Y nadie lo conoce Entonces uno Ah que más Ya uno vuelve a vivir Yo hoy no tengo vida aquí Prácticamente Caldo de menudencias Hijo de pucha Hoy ya no me lo tomaría Pero creo que crecí Tomando mucho caldo de menudencias Porque mi familia era pobre Y pues en las familias pobres No hay pa'l pollo Entonces mi mamá Me imagino que iba Y compraba el pescuezo Que eso no hay nada Que hoy yo no sé Hoy me pregunto Cómo me comía yo Esos pescuezos Y las piernas Entonces tenían aquí Unos hilitos Que son los tendones Entonces uno jugaba A jalarle Y entonces movían los dedos Marica Y uno tomando sopa Jalándole esa mierda Pero lo que sí sé Hoy Es que es la parte Que tiene más alimento Del pollo Creo que tiene unos nutrientes Impresionantes ¿Cómo se llama lo que tiene eso? Tiene muchísimo colágeno Tiene esa parte del pollo Las menudencias Y dentro del TLC Obviamente a Colombia La obligaron a comprar Todas las menudencias Que dejan en Estados Unidos Porque así no hay riesgo De que nadie se coma una pata O un pescuezo Y eso Todo eso llega acá En mi niñez 10 Hoy 0 Pulpos A mí me gusta el pulpo Comí mucho pulpo Era uno de mis platos favoritos Hasta que vi el documental de Netflix De mi amigo el pulpo Ahí ya cuando uno se da cuenta Que los animales son inteligentes Y sobre todo ese Uno dice No marica No puedo volver a comer el pulpo Entonces de vez en cuando Me ofrecen Y me quedo mirándole con ganas de comer Pero ya medio Mezclé como el sentimiento Con el deseo Y ya no puedo El pulpo 0 Como alimento Como animal es una belleza Tiene que ver ese documental Reviews Excelente 10 puntos Sentí como un psicoanálisis A veces como Mucha retrospectiva Le sacan a uno Cosas que ha olvidado Y también La gente que nos sigue O que nos conoce Aprende también Muchas cosas de uno Me gustó Excelente Y muchas gracias Por la invitación Vean pues Y que Gustavo Bolívar Un personaje bien interesante Del lore Colombiano La verdad Que dará para la historia Este review Me alegra Y los que se vendrán Seguramente A mí lo que me alegra Es poder tener Tan buen abanico De perfiles De personas Acá en este canal Ya saben que Si esto les gustó Le pueden dar like Suscribirse Al canal Y activar la campanita Esta para que Les salgan estos videos Cuando yo lo saque Que normalmente son los miércoles Estamos en una situación Bien interesante En el país Hay que ponerse las pilas A esparcir el amor Y la reflexión A ver si se le ayuda Un poquito A esta patria Un agradecimiento A los patreons Que me apoyan Por allá En esa plataforma Quienes quieran unirse También para apoyar Pueden entrar al link Que está en la descripción Ay, ay, ay No, 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 no No, 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 no